No, me voy. ¿Por qué no? No, me voy. ¿Por qué no? No, me voy. Si lo llamas Puerta, Gustavo Puerta. ¿Cómo va? ¿Por qué no? La puerta a la que te vamos a abrir después de decir eso. No, pero ¿por qué no? No, ¿cómo va a poner a Gustavo... ¿Cómo va a poner a Gustavo Puerta contra Uruguay allá? ¿Vos querés hacer? ¿Por qué no? Estefan Medina. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tras los Pasos Stream Eliminatorias Sudamericanas. Hoy juega Colombia. Empezamos. Señorazo. ¿Cómo está? ¿Y la amarilla? No, y esta. Hoy juega Colombia. Hoy juega Colombia. Empieza el stream. Hoy juega Colombia. ¿Y usted? Trabajo. Es que en la fecha que podemos clasificar, este dijo no. Pero no la quería. Es una buena idea hoy de ponérmela de Argentina. No lo felicito. Es una idea de gran entusión. No la quería poner de chucha. O sea, para los que no saben qué es chucha, porque en otros países es chucha. Sí, claro. Y más si no son originales. Por supuesto que son. ¿Qué son? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No se va a llamar ahorita a preguntar ahí en el chiburro. Estas líneas parecen, uff, no sé, te digo. O sea, la compramos en... Echa la puta de carayón. No, esta la compramos en una visita en Argentina ya. ¿Sí? No, pero en serio, Daniel. ¿Podemos empezar algún stream en serio? No, pues le estoy preguntando que sí. Que si se lo compró en Argentina. Sí, sí. ¿Cuánto le costó? ¿En pesos argentinos o colombianos? No, pues no sé. ¿Dólares como... No sé cómo haya pagado, pero ¿cuánto le costó? Como 90 dólares más o menos. ¿90 dólares? ¿Y no son más caras? O sea, sí, original. Sí, la compramos en Adidas. Pero, ¿cuál es el problema? Si eso no es... No, yo pregunto, pero... Pero de verdad que lo es. ¿Qué le genera roncha? Mira, tiene el escudo. Le genera roncha esa pregunta. De pronto también le genera roncha a la camiseta porque no brinda. Pero bueno, hoy juega la Selección Colombia. En esta doble fecha, ¿qué podemos ya de una vez encaminarnos a la clasificación? Duras fechas. Complicadas. ¿Duras? Durísimas. Uruguay y Ecuador, dos huesos. Dos huesos, sí, dos huesos. Si quieres te lo explico, si no, quédate con tu punto de vista. Es que yo siempre maquiar con mi punto de vista, o sea... ¿Lo puedes explicar? Pero hágale, por supuesto. Uruguay. Semifinales de la Copa América, ¿qué pasó? Se quedaron afuera. Eliminados por Colombia, ¿no? Sí. Reciente, hace poquito. Jugando mal, un equipo que empezó bien y luego pues como con Bielsa... Sí. Empezó la montaña rusa a descender. ¿Cómo siempre? Nuestros hijos. ¿Ah? Nuestros hijos. Nuestros hijos. Sí, a mí también me parece que son nuestros hijos, pero con más razón, tienen hambre y sed de venganza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los sancionaron por pelearse con hinchas colombianos. Ajá, ¿y qué más? Y ya. ¿Y ya? No, y ya. ¿Esa es la sed de venganza que tienen los uruguayos? ¿No te parece sed de venganza? Los sancionaron, luego no pudieron sacar buenos puntos. Cosas del fútbol. Si no ganan, empiezan a descender en la tabla. Nada, cosas de fútbol. El post oficial, la cuenta oficial en Twitter de Uruguay dice, a por ellos, con una foto de De La Cruz dándole un guañazo a Richard Ríos. ¿No te parece que...? No, eso está bien. Sí, les doy lo picante. Bueno, si ellos van a pegar, nosotros vamos a jugar fútbol. Sí, no. Como hemos hecho, como en Brasil. Hay algo que me ha gustado mucho de Lorenzo y es eso. Ellos tuvieron su sed de venganza en la Copa América. Después de lo que pasó en Brasil, después de lo que ha pasado siempre en duelos mata-mata, porque en la Copa América del 2021 también los eliminamos. No, por supuesto, si les recuerdo, a través del punto, el penal. Entonces, pues venganza ha tenido desde hace rato que no la han podido cobrar, es diferente. Pero, pues, o sea, a mí me parece que es un equipo que hoy pasa por una situación lamentable. Sí, sí, sí. Parece camita, ¿no? Parece camita para Bielsa o no. Puede terminar de hacer la cama a Colombia. Pero, no, mentira. Yo creo que es que los uruguayos son... En el sentido, yo pienso que sí tienen todavía la garra. O sea, no creo que hagan... Sí, la garra charro. Sino que hay algo que le pasa a Uruguay y es que le exigen más a los jugadores que suben la camiseta. Caso Fede Valverde con el Real Madrid, una máquina. Uno de los mejores mediocampistas en el mundo. Doble veces campeón de la Champions League en lo que el Barcelona no ha podido ganar Champions desde hace muchos años. Sí, un dato innecesario, pero... Pero hay que darlos. Y además de eso, va y se pone la camiseta celeste. Y bueno, es un mediocampista así. Si no tiene un buen acompañante, si Arrascaeta está bien, si de la cruz juega. Si Ugarte también hace bien el trabajo de cobertura, uno dice, uf, es una selección prometedora. Si no, Valverde es uno más de la selección. Y eso pasa también con otros. Caso no como Darwin. Vos ves a Darwin con el Liverpool y se marca solito. ¿Vos lo puedes dejar solo? Deja a Darwin solo y todas las pelotas a la nube. Con Uruguay es otra cosa. Sí, la manda más lejos todavía. Más lejos, pero otra la mete. Va más arriba, va más a la tribuna. A mí Darwin me ha gustado con la selección. Me parece que tiene potencia. Pero para mí el jugador clave de tener en cuenta, Maximiliano Araújo. Jugador del Sporting Club de Lisboa, X Toluca, que estuvo en la Copa América también. Sino que le dieron una... Me acuerdo que como que le torcieron el cuello en una jugada y de ahí ya empezó a desaparecer. Parece un jugador a tener en cuenta que está brillando con el delantero de moda. Este que celebra así, no sé si lo has visto en redes sociales, famoso. Otro empujabalones. Víctor Guioquere. No, ese empujabalones. Otro empujabalones. ¿Hasta cuándo van a aparecer los empujabalones en el fútbol? Víctor Guioquere. Este man es un delantero letal, acompañado por Maximiliano Araújo, un uruguayo. A tener en cuenta en esta doble fecha, es una pieza titular para Bielsa. A veces juega para el Istri. Pero Araújo para mí es... El jugador a tener en cuenta. El jugador a tener en cuenta. No, Uruguay tiene una... Uruguay en casa. O sea... Uruguay siempre va a tener una selección complicada, una selección difícil, una selección que siempre va a estar peleando los primeros lugares. Difícilmente se vaya a complicar una clasificación mundial más allá de la situación por la que viven. Y de pronto la fecha pasada sirvió, ojalá, para ellos. Perdieron con Perú y empataron con... Sí, alismar un poquito de pereza, de ver que haya pasado. Me parece que por ese lado es peligroso. Ahora, yo pienso que Colombia tiene cómo ganar en suelo uruguayo, por supuesto. Creo que tenemos, lástima, la baja de Cabal, me parece. Qué triste, ¿no? Que es un jugador bastante interesante. Pero no, no creo que hubiera jugado. No, yo creo que no, pero de todas maneras tenerlo ahí siempre me va a parecer interesante. Sí, triste, ¿no? Sobre todo porque el ligamento cruzado. Estaba siendo titular. Y sobre todo, no, de verdad, o sea, lo del ligamento cruzado me parece terrible. Y hay un dato que nos da la producción, ¿no? ¿Qué? Jamás ganamos en Uruguay. ¿Por qué siempre la producción da datos malos y no nunca nada bueno? O sea, desde la producción deberían aportar cosas positivas. Son datos que hay que darlos. Nunca ganamos. Buenas. Que nos ayuden. ¿Te soy sincero? O sea, lo que yo pienso, pues, viendo cómo llegan los equipos, también los momentos, también los antecedentes más recientes, sin ser antipatria. Porque a mí me gusta analizar el fútbol. No, usted no es antipatria. Solo tiene la de Argentina el día que juega a Colombia. Pero usted no es antipatria. Es que, mira, lo dijimos con Perú. No, que Perú es buenísimo. Yo te dije, con Perú siempre termina cuando visitamos tierras peruanas. Empatamos. Te dije, con Chile un partido regalado goleamos. Ahora te digo, para mí es un partido de cero puntos con Uruguay. ¿Ah, perdemos? Sí. Pero no quiero sonar antipatria. Este programa lo bajamos. Entonces, Juan, ¿qué hacemos haciendo este programa sabiendo que va a perder Colombia? No. No lo he sentido. No, pero obviamente voy a apoyar y quiero que gane mi selección. Pero como llegan, por el momento, por las necesidades, siento que Colombia no va a dejar entrar en el juego de dar pata. Y siento que Uruguay va a eso. Y Colombia va a decir, yo estoy más que clasificado. ¿Para qué me voy a dejar calentar? Bueno, que gane en el partido. ¿Ah, sí? Eso es lo que siento, ¿me entiendes? Al final yo no juego con ellos. No, evidentemente no. Gracias a Dios. Porque si no, pues sería jugaríamos con 10. Ya lo veremos en otro programa. Jugaríamos con 10. Ya lo veremos en otro programa. Jugaríamos con 10. Vuelvo y digo, insisto, para mí Colombia tiene un equipo para arrasar. Eso sí, siento que Durán tampoco, o sea, llega para ser delantero titular. No sé si se aborre. Eso lo podríamos hablar ahora de cuál será el once que se estipula para este partido. Medio campo también. Siento que hay unas fallas, Lerma, también con el tema de Cristal Pala, bajo un poco de rendimiento. Pero igual tenemos un equipo para competir y para mí la saga central colombiana es Davinson en un momento único. No lo viste tirando una chilena, ¿no lo viste tirando una chilena? No, lo recuperaron completamente. O sea, lo de Davinson ha sido espectacular. Es lo que le faltaba. No, hay un equipo llamativo, el Galatasaray. No, yo pienso que le faltaba eso a Davinson, confianza. La había perdido en el Tottenham completamente, la había perdido. Mírate que tuvo un buen comienzo. No, claro, en el ayer le fue muy bien, el Tottenham inició muy bien. Perdió la confianza por los entrenadores, después los minutos, errores, ya. Obviamente, ¿no? Pero tomó la decisión a tiempo de irse a tomar minutos y le está yendo bien y eso nos beneficia a nosotros. Y de lo mucho que se habla de la necesidad del Madrid de centrales, laterales y esto, dijeron Davinson, ¿por qué no? Bueno, aparecen otros como el Kuti Romero, William Salivá del Arsenal, pero yo digo Davinson, bueno, un jugador como para seis meses está bien. No sé, porque a Jerry Mina tampoco le fue muy bien en Barcelona. No sé, también a veces llegan a la liga española con un excelente momento, pero se desinflan. Pero para mí siento que Colombia defensivamente es un equipo poderoso, pero podríamos hablar de eso, ¿no? ¿Borré titular? Te la canto así de primerazo. ¿Borré titular contra los uruguayos? Para que corra. Yo estaba viendo la, o sea, yo creo que viendo lo que va a tener en ataque en defensa uruguay, yo creo que es necesario a John Jader de inicio. De inicio? Sí. Para que de una vez esté a Jiménez y a Cáceres y a que respeten. De una vez. Yo pienso que ya es momento de ir soltando a John Jader. Aunque está tomando actitudes. A mí me encanta que se ha agrandado. Esto ya lo hice en otro programa con el señor que es director. Que se agrande el hombre. ¿Cuál es el problema? Yo he visto a Islatan decirlo a Cristiano, decirle a honrada prensa cuando estaban empezando. A Cristiano, cuando estaba empezando en el Manchester United, bueno, creo que llevaba yo a una niñito. Le dijeron, ¿quién es el mejor jugador en la historia? No creo que Cristiano, antes de tener plata y antes de meterse la cirugía en los dientes que se hizo, haya dicho que era el mejor del mundo en ese momento. En la historia. ¿Quién, perdón? Marlos Moreno dijo que era Marcoli, no es por ella. Ah, claro. Marlos Moreno es un ejemplo excelente. El hombre que está ahorita en la segunda edición del fútbol español. No, de verdad que estás tirando unos aportes en producción muy buenos, te digo. O sea, estás, pero deberías tener hasta micrófono. Queríamos habilitar tu micrófono, cámara, para que la gente sepa quién está hablando. Pero ya han visto el director. Podemos poner una foto aquí. Ya la han visto, ya la han visto. Pero no, no, no. O sea, una cosa es decirlo, yo soy el máximo. Otra cosa es decir, no, yo tengo confianza, estoy en fútbol, papi. Yo tengo aquí a jugar fútbol. Nadie está diciendo que no te da confianza. Que tenga confianza, papi. Están en las tombinas, está vuelto champion, ha sido man of the match. De acuerdo, de acuerdo, todo eso. Y aún así, no es titular. Y lo sentaron después del berrinche, no jugó, ¿cierto? Calma, calma. No, él está tranquilo, pero con confianza. Con confianza. O sea, a vos te parece eso. Que aún no ha ganado nada, aún no ha ganado nada. O sea, estar en la Premier League, para mí eso ya es una ganancia altísima. Sí, ganancia, por supuesto. Y brillar en la Premier League, porque decime cuántos colombianos de élite no le dio en la Premier. O se estancaron en la Premier League. Y te puedo tirar unos nombres de jugadores legendarios. No ha brillado en la Premier League, está teniendo un buen momento. Uy, pero es el delantero de moda, yo veo a todo mundo allá hacer así. El delantero de moda para los hinchas de la Stone Villa. Para muchos, mira que entra y todos los periodistas. El delantero de moda en Inglaterra son dos. De moda en Inglaterra son dos. Haaland y Cole Palmer, no más. Bueno, Cole Palmer es un poquitico más retrasado, pero te la valgo. No más. John Haider es bueno para los hinchas de la Stone Villa. Pero no ha brillado en la Premier League, está teniendo un buen momento. Calma con John Haider. Yo no entiendo por qué nosotros los colombianos no le decimos, ¿Crees que hay papi? O sea, cuando entra yo escucho a los relatores argentinos decir, ahí va a entrar John Haider, un mal, un fueg. Y yo pongo los partidos después del minuto 70 donde hace goles. Pero, eh... No, chévere, chévere. Chévere que él crean sus condiciones. Y yo creo que las tiene. Tiene condiciones. Pero, no puedes decir perros. Pero hay algunas actitudes que se creen. Hay que bajarle dos o tres rayitas. Pienso yo. Y se me fue el nombre. Pienso yo. Hay gente que le gusta, hay gente que le gusta ese tipo de tribuna. Perfecto, hay gente que le gusta ese tipo de tribuna. Y me gusta que tenga esa actitud en la cancha de pelear, de guerrear y todo eso. Pero pues ya ir a azotar el banco que por qué me sacaron, que hacer berriche, que pataleta. O sea, haces el gol y te sacan. Es que igual iba a salir. Yo le la oí al técnico. O sea, a usted le parece bien. Haces el gol del 2-0 y te sacan. Yo le digo, andá, tala. Eso lo hace Vinicius. Y es portada, mejor dicho, de todo lo malo. De todo lo negativo. Pero entonces, y mucha gente en Colombia critica a Vinicius. Mucha gente en Colombia critica a Vinicius. No aguanta lo que hace Vinicius. Pero entonces, si lo hace John Harden, ah, bueno, es que lo hizo John Harden. No, así hay que tener un poquito de actitud. Pero es que a quién le gusta salir. De rebeldía. A quién le gusta salir. Así no se muestra la rebeldía. La rebeldía no puede confundirse ya con transgredir ciertos valores que tiene que representar él. O sea, nadie está diciendo que no se moleste porque lo saquen. Pero pues hacer berrinche, tirar todo en eso. No, ya no es un niño. Está en la Premier League. Lo sacaron. Ningún jugador puede tener asegurado los 90 minutos. Ahora sí me ayuda producción con el nombre de un basquetbolista que brilló con Michael Jordan y que es ídolo de Durán. O sea, a Durán le fascina a ese basquetbolista. Scottie Pippen, Denny Roman, Stephen Kerr. No, jugó con Michael Jordan. Pues por eso. Te estoy nombrando a la época dorada de los Bulls. Bueno, Stephen Curry. Pues Stephen Curry tiene 60 años entonces. Stephen Curry. No, Stephen Kerr. Kerr, el técnico de Curry. ¿Qué es inglés tuyo? No, es de papi. O en mi oído. Si no sabe baloncesto, usted no nombra baloncesto. O en mi oído. Porque yo te escucho Stephen Curry y después me la cambié. Steve Kerr. Stephen Kerr. Son dos jugadores diferentes. En tu inglés, yo te voy a meter a unas clases de inglés. Y yo lo meto en una clases de baloncesto porque me trae aquí. No, no, no. ¿Qué hago con Jordan? Te lo estoy nombrando. Denny Roman. Bueno, se me va el nombre. Pero es uno de los ídolos que también tiene el baloncesto. A él le preguntaron mucho porque antes de jugar una final de la NBA, ese man estuvo en una fiesta. Ah, sí, Denny Roman. Sí, uno de los mejores. Exótico, con cadenas y repintaba el pelo lindo, agrandado. Y le preguntaron al técnico, bueno, ¿usted qué piensas? No, su vida. Hoy va a ser titular. Y fue una de las figuras para salir campeones. ¿Cuál es el problema? Que sea agrandado. Mira los ídolos que él tiene. Jugadores con clase. Denny Roman ya había ganado, ¿no? Hay que dar claridad porque ponemos el ejemplo como si Denny Roman fuera, recién llegado a la NBA, tuviera que adaptarse al equipo. Pero siempre fue exótico. Fue una persona que le gustaba usar cadenas. Fue su estilo, por supuesto. ¿Cuál es el problema que sea entonces un colombiano? ¿Por qué es colombiano y no puede ser así? Yo recuerdo cuando ficha el Chelsea, yéndonos un poco de lo colombiano, pero quedándonos en lo sudamericano. A Moisés Caicedo. ¡Ese man no vale todo eso! ¿Cómo así 160 millones de euros un ecuatoriano? Sí, no lo vale. Pero, ¿por qué no? Hoy por hoy, ese man me recuerda a Michael Lecien, a Kanté. Ese man es uno de los mejores mediocampistas que tiene la Premier. ¡Míralo jugar! Esto igual lo editas, ¿cierto? ¡Míralo jugar! O Forero, esto igual lo... ¡Míralo jugar! Y míralo ahora con Ecuador. Le ayudamos un poquito, ¿no? El man es un monstruo. Lo tenemos que ayudar un poquito, ¿no? Al final, obviamente, para evitar que salgas diciendo eso. No, ese man es un monstruo, no me duele decirlo. Ese man es un genio para jugar al fútbol. Y aparte, ¿la que tiene? ¿Cree que tiene 21 o 22? Moisés es bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. No, sino que como es ecuatoriano, si hubiera sido brasileño, inglés, español. No, si lo vale. Si lo vale. Michael Lecien valía muchísimo y fue una de las máximas figuras que tuvo el Chelsea. Claro, por supuesto. Yo lo digo. Ahora, ese man va a hacer historia si el Chelsea florece y está floreciendo. Yo lo voy a jugar y yo digo, ese man de muerte. O sea, sale de la titularidad de Enzo Fernández, entra a la vía el único intocable equipo de Moisés Caicedo, tiene 21 años y ya es capitán de la selección ecuatoriana. Yo digo, ese man es un fenómeno. Le valoro que sea inamovible en un equipo que tiene 68 jugadores. Gracias, muchas gracias. A lo que voy con eso, un poco de meter a Moisés Caicedo en eso, es que nosotros los latinos nos damos mucho palo entre los latinos. No, Moisés Caicedo. Yo me considero que muchos de los latinos valemos más de lo que valen españoles, ingleses, franceses. Muchísimo más. Solamente que entre nosotros nos damos. Y nos damos, no, no vale más. Uy, no, ¿qué es eso? Y no nos apoyamos entre nosotros. Yo digo, papi, crézcase, Durán. Si usted es bueno y tiene talento y se las cree, crézcase. Muestre, pero también demuéstralo en la cancha. Listo, me lo demostró, listo, papi, y sigue siendo agrandado. Papi, andé en Ferrari y quiere. Me vale, güey. Con que usted me demuestre en la cancha, haga la vida con la que quiera. Lo que digo con James, que ahorita podemos tocar temas, James. Si no lo quieres poner a jugar, no lo quieres poner a jugar en el radio. Aquí deberíamos poner un TVT de todo lo que dijo, poner, vamos a poner un TVT de todo lo que dijo Freskesh. El día que, no, el rayo vallecano con James. Oh, la figura, llegó el hombre, el que iba a ser titular, el que, mejor dicho, iba a... El Maradona. El Maradona, el Maradona, el rayo vallecano. Todo lo que dijo ese día, el Maradona del rayo vallecano que he jugado más yo con el rayo vallecano, yo creo, en toda mi vida, que James. ¿Y? Y no es culpa de James. Por eso. Y sigue siendo un equipo de mitad de tabla para abajo, con un técnico normal. Es que, el único que se emocionó, o bueno, usted y de pronto algunos otros más, con la llegada de James al rayo vallecano, fue usted. O sea, la llegada de James al rayo vallecano no generaba ningún tipo de emoción, ni expectativa, ni... Pero, por supuesto, no te generó a vos, que es diferente. Y hoy el fútbol me da la razón, o sea... Pero no te da la razón, porque todo el mundo dice, ¿por qué no lo pones a jugar? O sea, hasta un relator lo decía. Un relator, ¿sabes qué decía? Hay dos cosas que uno nunca va a saber. Uno, la fórmula de la Coca-Cola. Dos, el por qué carajos James no es así. De acuerdo, sí, yo no entiendo por qué James no juega. Pero en Argentina, en Paraguay, en Estados Unidos, en México, todo el mundo se pregunta por qué carajos no juega James. Exactamente. No juega, pero no juega. Eso no es un jugador... Y repito lo que dije ese día. O sea, llegó a salvar a ese equipo y no juega. A salvarlo, no. Es un equipo de media tabla. ¿Qué está haciendo? Una campaña de media tabla. ¿Y el Napoli qué era? Es una campaña de media tabla. Pero está haciendo una campaña de media tabla porque no juega a la estrella. O sea, te la pongo en el siguiente contexto. Está en su punto de comodidad. Es un equipo de media tabla. Es un equipo de media tabla. Es un equipo de media tabla. Punto. Está haciendo una campaña de media tabla. Triste. James no es titular ahí. No entendemos por qué. Te lo pongo en el siguiente contexto. A vos te llegan... Ojalá estos salgan en uno de los clips. A vos te llega una perla, ¿cierto? Este ya manipulando los clips, ¿no? Cortalos vos ahora. A vos te llega una perla, ¿cierto? Y te dicen, si querés, úsala. Es una perla que te va a hacer visible frente al mundo mediático, futbolístico, estético y hasta te va a dar mejor funcionamiento en el fútbol. Íñigo Pérez dice, no. No quiero un 10 en mi equipo. Me conformo con lo que tengo. Listo. No hay lío. No la use. No lo ponga. Con que usted me tenga James en el entrenamiento y me lo tenga en forma, no me preocupa que él va a seguir brillando con la Selección Colombia, que es lo que necesitamos nosotros los colombianos. Si usted quiere seguir siendo un equipo... Te subo a mi barco. Pero pues me subo al barco de que si no quiere... O sea, yo soy partidario de que juegue en la Liga Española, de que enfrente al Real Madrid. De que no importa lo que hagan los clubes con tal de que juegue en la Selección Colombia. Yo quiero que juegue James. A mí no me importa si James juega o no juega con el Rayo Gallegano, con tal de que entre en... Por eso, no, pues ahora sí. Es más, mejor que ni lo usen. Mejor que ni lo usen. 100% físicamente para nosotros. Mejor que ni lo usen. Si no quieren, ellos verán lo que se pierden con la calidad de James, porque James es un jugador con muchísima calidad. Que dijeron que llegó bajísimo en forma. Ay, Dios mío, los sabrosos que yo he escuchado defendiéndolo de Ñingo Pérez, ¿no? Porque una cosa es que no te guste James o que te guste James. Pero decir que llegó mal de forma o que no tiene forma física, después de ser el MVP de la Copa América, después de estar en el anuncio ideal de la eliminatoria de octubre, es ser ignorante completamente. O sea, James es titular en el Rayo Gallegano y le da 10 vueltas a sus compañeros, pero completamente. Ahora, mi posición siempre ha sido, después de toda la carrera de James, de todo lo que le ha pasado a James, hermano, pues si no juega, a mí, la verdad, me da igual si juega o no juega. ¿Por qué? Porque a mí me gusta verlo con la selección, con el 10 atrás y con la cintilla de capitán, que es donde la rompe y es donde yo me siento alegre y feliz por el aporte de James. Yo me siento alegre. Si para mí estuviera brillándole el Rayo, me sentiría también muy alegre. No, eso me da igual a mí. Eso me da igual a mí. El Rayo a mí no me da y yo no me voy a volver hincha del Rayo Gallegano porque James está ahí. Sería un mentiroso y sería un falso decir, no, yo me voy a volver hincha del Rayo Gallegano porque James está ahí. A mí me da igual. Es como decir que estoy hincha del Aston Villa porque yo voy a ver Durán juega ahí. No, tampoco. A mí lo único que me importa, ni aficionada, ni seguidor, ni nada. No necesito que te vuelvas hincha. Un voto te volvés hincha de cualquiera. Mira, te la pongo así. Un voto te volvés hincha de cualquier equipo. Pero es que en cada stream venís con una camiseta diferente, un equipo diferente. Mira, te la pongo así. El Girona la temporada pasada dijo, voy a contar con varios jugadores sudamericanos. Sabiño, brasileño. Yangel Herrera, venezolano. ¿Me puedes contar cómo le fue el Girona la temporada pasada? Sí. ¿Entró a Champions League? Sí. Ahora el rayo trae a James. Sí. No lo pone a jugar. Cuando el Girona te acaba de mostrar cómo se hace el modo carrera en FIFA que me hago yo cada fin de semana, te lo mostró en vida real, te llevan a James y no lo pones, definime con una palabra en la cámara de Íñigo Pérez. Una. ¿Una? Una. Una para Íñigo Pérez. Para mí es un técnico... Una. Protagonista. Protagonista. Bruto. No, tampoco está allá. No insultemos a alguien que te ha hecho su carrera de entrenador. No, no, no. Pero es que, o sea, es lógica pura. Es lógica pura. O sea, el Girona te lo acabo de mostrar. Te acaban de traer un... Hasta el mismo presidente dice... El mismo presidente... Yo saco al técnico y digo, no, anda, y catea el pádel. El mismo presidente dice, yo contraté James porque lo quiero ver titular. ¿Y qué hace el técnico lo sienta? Nada. Yo creo que los días están contados de Íñigo Pérez. Espero que el que llegue no sea otro técnico igual, porque yo entiendo que quieren darle protagonismo. De pronto varios jugadores dicen, uy, este man, ¿por qué llega así? ¿Y cómo así que hay que jugar para él? ¿O que él distribuya juegos? ¿Girar todo en torno a un man que es subcampeón? Me parece que sí, que Íñigo Pérez es un técnico joven que no sabe manejar ese tipo de situaciones, entonces lo más fácil es tratar de sacar el foco. Sí, lo siento ya, para estar todo tranquilo, para que mi plantel no enloquezca, lo siento a ella. Entonces yo pienso que es eso. Igual la experiencia se lo va a ir entregando, pero pues obviamente está cometiendo un error. Ya ha perdido la oportunidad. Grandísimo, pero pues ya James con la selección colombiana. Ahora suena para la Lazio, ¿te gusta? ¿Te gusta James a la Lazio con quinteros o no? Me da igual. Está igual toda la manudida. A mí lo que me importa es hoy. Hoy. James hoy contra Uruguay. Es lo que me importa. El que me importa es Jogger hoy contra Uruguay. Yo creo que los uruguayos ven a James hoy. ¿No? ¿Usted cómo jugaría? ¿Cuál sería su formación? Davinson, cuesta, atrás. Antes de sin arquero. Bueno, jugamos sin arquero, ¿no? No, pero es que es obvio. Vas a poner a Ospina. ¿Jugamos sin arquero? Dije la formación. Dame la formación completa. Porque me es obvio. Si quieres empezar con Borré, decime, el arquero. ¿Quién sería el arquero? Vargas. Vargas. Vargas, perfecto. El de las guantes. Davinson, cuesta. Muñoz, Mojica. Sí. Me voy a la fija. En la mitad del campo es que hay muchas alternativas. Ese me gustaría debatir. Por Lerma, ¿qué no va a estar aquí? Es que hay muchas alternativas nuevas. ¿Por qué no poner a Cuesta? A Baze, que Cuesta. Debe ser el hermano. No conocemos. Este que jugó en el Bayern Lerkusen, que ahora está en el Hall City. No, me voy. ¿Por qué no? No, me voy. ¿Por qué no? No, me voy. Si lo llamaba Puerta, Gustavo Puerta. No, la puerta a la que te vamos a abrir después de decir eso. No, pero ¿por qué no? No. ¿Cómo vas a poner a Gustavo? ¿Cómo vas a poner a Gustavo Puerta contra Uruguay allá? ¿Vos quieres hacer? ¿Por qué no? Estefan Medina. ¿Vos has visto a Puerta con el Hall City? Me gusta. Ya tuve la experiencia del profesor Chávez Alonso. No. Ya tiene la experiencia en la cabeza. Forer, hay mucho que cortar de ese stream para ayudar de verdad a Juan Fresh Cash. ¿Por qué no poner a Puerta? Es más, lo voy a decir en el en vivo en televisión. ¿Por qué no poner a Puerta? Porque Puerta va a ir a la tribuna. Porque Puerta va a ir a la tribuna. Si lo llamaste, ¿por qué no lo usas? Puerta va a ir a la tribuna. El liderazgo de Puerta. ¿Vos viste el liderazgo que llegó a tener Puerta con la selección? Y va a ir a la tribuna. Bueno. Entonces, ¿a qué podría pasar? Genio. Yo, pues, o sea, viendo las alternativas, lo que hay en selección actualmente en la mitad, yo pondría... Uribe. Eh, no. ¿Por qué habla así? Ah, Puerta. Si me Uribe, entonces. No, toca poner Richard Ríos con castaño o portilla. Creería que va a ser castaño. Muy fanático de la América para decir portilla. Bueno, entonces jugamos en la mitad con quién. Ya escuché un grito de producción. Y entonces, ¿con quién jugamos? Entonces, está como, pero es que jugamos entonces sin volante. Pues toca jugar con dos volantes. O sea, voy a poner a portilla que está en el fútbol argentino, que me gusta. Tiene muy buen juego. Gracias a Dios, te gusta. Voy a poner a uno que está en la segunda edición del fútbol inglés, que es muy competitivo. No, no, no. O voy a poner a alguien que recién llegó, desempacado, que... No servimos ni vos ni yo de técnico. No, o sea, prefiero a alguien que por lo menos ha estado más tiempo en el proceso. Versus Gustavo Puerta, ¿qué? Gustavo Puerta, con el Leverkusen, no sumó minutos. Sumó minutos en el entrenamiento. Perfecto. Y ahorita está tomando minutos con el Hall City, adecuándose a un fútbol rápido. Pero no lo podemos poner entonces... Ya lo dijiste, ya. Contra Uruguay, versus Portilla, que ha estado mucho más tiempo en el proceso, mucho más tiempo, conociendo, claro, ha estado más convocatorios que Gustavo Puerta. No, es que ha estado mucho más tiempo, conoce más la idea. O sea, aquí contra Uruguay no es momento de ponerse a improvisar. No es momento de ponerse a improvisar. Esa es la gran verdad. O sea, aquí tenemos que jugar a lo que sabemos, a lo que hemos hecho siempre. Aquí no es momento de probar. Porque si no, pues entonces salgamos con Álvaro Montero. Entonces, si queremos jugar, salgamos con Álvaro Montero. Yo hubiera convocado a Devis Vázquez, ¿no? Y no, y por usted hubiera sido titular. Y no, pues tampoco hay que quemar. ¿Y sí? ¿Por qué no? No, ¿cómo así? Es muy bueno de portero. Es bueno, pero no. Todo tiene un proceso. Sí, no, yo lo entiendo. Yo respeto los procesos. Pero si hubiera sido titular, yo no te digo, ¡ay, qué es esto tan loco! No, está rindiendo. Está haciendo figura en el fútbol italiano. O sea, si hubiera estado Vargas y Devis Vázquez, ¿estarías dudando? ¿Estarías dudando? No, 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 yo no lo dudo. No, no, no. Por eso digo, a mí no me hubiera molestado si entra de titular. Me importaría titular de Vargas, pero a mí no me hubiera molestado que juegue. Es más, creo que si llegamos a clasificar en esta doble fecha, hay que utilizar a esos jugadores, a los alternativos, a las próximas fechas. Que jueguen, que empiecen a tomar confianza. Porque hay que llevar un proceso de la selección que se necesita a largo plazo. Ahora, yo sé que James es intocable, para mí también es intocable. Pero, ¿por qué no Quintero? ¿O me voy? ¿Me voy? No, no. No, ¿por qué no? No, pues no fue con lo que dijo Gustavo Puertas, que se va a ir ahora con Quintero. No, yo pienso que Quintero, como no va a estar contra Ecuador, por el tema de la final. ¿Por qué no? Podría ser una alternativa interesante. Pero alternativa, ¿no lo ponen de titular? Que me cuesta. Para mí James es titular y enamorado. Sí, obvio. Obvio. Pero si lo ponen y sientan a James como para decir... No, no, no. No me rasgaría las vestiduras, ni iría a jue madre. No es error. Eso que estaba haciendo no me disgustaría. Pero obviamente para mí el titular es James. Independientemente del momento de Quintero, que es muy bueno. Pienso que han, han habido momentos en donde han tenido que darle más minutos a Quintero, sin duda. Pero para mí el titular es James. Si por alguna razón Lorenzo pone a Quintero, no vamos a dar cabezazo contra las paredes, ni vas a decir, ay, Dios mío, estás loco. No, porque todos sabemos la calidad que tiene, que tiene Juanferi, que está en un buen momento. Estás haciendo menos, ¿no? ¿Te gusta la convocatoria de Hacienda Omez? Sí, claro. Pero a veces la selección colombiana necesita sparrings, ¿no? Y eso es bueno, que haya sparrings de selección colombiana. Ahora. Más allá de que sea un ídolo de algunos de los que están en producción, ¿no? Por nacional. Sí. Ahora, VT es intocable, ¿cierto? Sí. Nos casamos con la de siempre arriba. Díaz, Arias. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? ¿A quién pones? No, yo dije, yo dije que yo pondría a John Hader. ¿Por qué? Porque pienso, sí, pienso que sería un equipo muy físico, un duelo muy físico contra... Uy, yo pongo a correr a Borre. Contra... Es que, o sea, a mí tampoco me gusta Borre. No, no. No, no me gusta. Pero lo pongo por las condiciones. O sea, si está convocado, lo han llamado para que corra, para que presione las salidas. O sea, las salidas de Uruguay son muy buenas. Siempre. O sea, siempre salen jugando con el 5, que es Ugarte, que está brillando en el Manchester United. O con la salida rápida de laterales para jugar a extremos y profundiza. O sea, y si hay que presionar las salidas, que corra. ¿Por qué no convocamos? ¿Usted sabe quién es Johnny Renteria? Es el hombre más rápido de Colombia. 9.97 en 100 metros. Si quiere lo llamamos a él, para que corra. Él sabe correr. ¿No? O Ronald Longa, 9.99 en 100 metros. También lo podemos llamar para que corra. Sí, y a los campeonatos también. Porque estamos hablando de fútbol. No, no es atletismo. Entonces, para llamar a que corra y no haga goles. Pero es que yo no entiendo por qué crucificamos tanto a Borre. Claro. ¿Por qué tanto? Ya, porque ya hay un momento que ya suelte. Que voy en Chalaméricas por eso. No, no, para nada. O sea, no tiene nada que ver. Para mí, un delantero tiene que hacer goles. Ya. Que eso de que hay, que sacrificio. Ay, que corre por un lado, que corre para el otro. Que es el primer defensor. Chévere y bacano. Pero la primer tarea y función de un delantero es hacer goles. Punto final. Delantero. El finalizador de jugadas. Ahora. ¿Llamemos a quién? ¿A quién? Que llamemos a Algado. Ya estamos hablando de temas serios aquí. No, no. Pero eso todo estás pidiendo más o menos. Los aportes de producción han sido malísimos. ¿Por qué no poner a Carlos Gómez? Para que juegue. Claro. ¿Te gusta la convocatoria? Sí. Cuando acaba el partido. No, pero es que vos también, ¿eh? Cuando acaba el partido, en los amistosos que juegan, los que no jugaron. O sea, cuando se acaba el primer tiempo que sale uno a tocar pelota, ponerlo ahí. Ahí puede jugar Carlos Gómez. Y me parece perfecto. No, no me gusta tu aporte. Tienes que ir al lugar en el Stade de Reims, en el fútbol francés, donde llega y marca. ¿Por qué no darle oportunidad? Te lo voy a preguntar. Si lo convocaron. O sea, le dan la oportunidad sinisterra que tiene características similares. Te lo voy a preguntar. Y tenés que contestar con sinceridad. Con sinceridad. Con sinceridad. Con la mano en el corazón. Antes del gol del fin de semana, ¿sabías realmente el presente de Carlos Gómez? Yo sabía que estaba jugando en el Reims, había llegado en la actual temporada. Ya me contestaste todo. Pero mira que cuando llegó, es que vuelvo e insisto con algo. Pero vuelvo e insisto con algo. Cuando un colombiano va a jugar en la élite, porque las cinco ligas más competitivas en el mundo son la Premier, la Liga Española, la Undesliga, la Serie A y la Ligue 1 de Francia. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, eso lo usaba hasta mi mamá que no me preocupa. Son las cinco ligas. ¿Por qué cuando un colombiano llega ahí, nosotros decimos, ah, sí, no, no lo conocen a ella. No, no, no. ¿Por qué? No, yo no dije eso. No es que estos fiel seguidores de la selección Colombia ojalá lo pongan a jugar. Ojalá para que sepas de quién es el presente. ¿Sabías cuál era el presente de Carlos Gómez antes de que anotara el fin de semana antes de su convocatoria? O sea, ¿sabías cuál era el presente? Sé que había llegado y había marcado. Sé que había llegado el estar de Renzi y había marcado. ¿Cuántos minutos? Sé que había llegado. Si voy a por derecha, si voy a por izquierda. Y si lo convocaron y lo vio a Lorenzo y no lo vi yo, entonces tengo que decir, no, como no lo vi, no lo convoquen. No, como yo no veo casi el fútbol francés y como casi no veo a Carlos Gómez, yo no sé si la convocatoria está bien o no. Ahí está la tarea del periodista. Ahí está la tarea del periodista. Ahí está la tarea de Lorenzo. Por eso. Ahí está la tarea de Lorenzo. Exactamente. La tarea del periodista es ver efectivamente si es un hombre con minutos. Y Carlos Gómez es un hombre con minutos en el Rennes. Minutos. Pero no para decir, uy, estoy contento con la convocatoria. Hay muchos jugadores que no están jugando tampoco por fuera. O sea, yo digo, o sea, estamos perdiendo proyectos jóvenes a futuro que tiene la Selección Colombia. A mí me parece estupendo lo que está haciendo Lorenzo. O sea, llama a varios jugadores para que se empiecen a fusionar con la Selección Colombia y va descartando o va poniendo, o este me puede servir más adelante, este a futuro, este sí, este no. De acuerdo. Yo no estoy criticando la convocatoria de Carlos Gómez, pero usted me está diciendo... Que juegue, si lo convocó, ¿por qué no juega? Porque son partidas en donde a hoy no podemos improvisar. Yo recuerdo Ecuador, improvisando, nos metieron seis, con puro jovencito. No, ya tenía un proceso en la Selección de Ecuador. No, estaban empezando. No, jodas. Estaban empezando. Estaban empezando, estaban empezando. Estaban empezando, no, jodas. Estaban empezando. De ahí nace el proyecto que tienen ahora. Que no han dado en la tecla con un técnico listo, que no han encontrado un delantero listo. Era una heredación que era de la sub-20, sub-campeonada del mundo. O sea, era un proceso largo, largo, largo. No todos, y de ahí empezaron a llevar a jugadores al extranjero. O sea, lo que está haciendo Ecuador es algo que nosotros también debemos tener en cuenta. Eso es diferente. ¿Te parece mal el proceso de Ecuador? A mí me parece que es el mejor proceso de un equipo sudamérica, de una Selección Sudamérica. Para mí Ecuador es el ejemplo a seguir de Sudamérica. ¿Y por qué no lo podemos hacer convocando con jugadores que están en Europa? No te estoy convocando a jugadores del fútbol colombiano. Porque ellos tienen un proceso. Carlos Gómez en la Selección, no. Y si no empiezan, entonces nunca lo va a tener. Sí, lo empiezan llamándolo, como Gustavo Puerta. Pero eso no implica... No, no están para jugar todavía. Vos me dijiste hace como cuatro programas que ya estamos clasificados. Sí, de acuerdo, pase lo que pase. Que jueguen. Pero hay que asegurar la clasificación. Hay que asegurar la primera. Pero no me estás diciendo que ya estamos clasificados. O sea, según van a poner a Carlos Gómez y perdemos. No podemos improvisar tampoco todavía. Es que no te estoy diciendo que juegue de titulares. Estoy diciendo que tenga minutos. Vos me estás diciendo que juegue en el Caliente también. No, porque por encima... Claro, por encima... ¿A quién? A Sinisterra, por ejemplo. Pero Sinisterra no está en esa lista. ¿Por ejemplo? No está en la lista. Por ejemplo. Y lo llaman a él porque no está. Y yo digo, ¿listo que juegue? Yo prefiero poner a John Arias en su posición natural y después poner otro volante. Yo también, pero si ya lo estoy poniendo por el otro lado... Antes que otra alternativa. Prefiero poner a John Arias, Durán, y después a Borré, a John Arias que me ayude con una banda. No, no, yo con un delantero, o sea... Y es más, prefiero jugar primero con James y con Quintero que antes de dar la oportunidad... ¿Los dos juntos? Sí. No, pero ¿por qué no le damos oportunidad a los jóvenes? Eso es lo que yo digo. O sea, los jóvenes tienen que tener oportunidades. Los jóvenes tienen que tener la oportunidad de brillar con la selección. Por ejemplo, aquí te estamos dando la oportunidad y no la has estado aprovechando. ¿De brillar en la selección? No, de brillar acá. No, no necesito ser el centro de atención y brillar. No, no necesito. No, no necesito. Pero sí necesito que brillen los de la tricolor. Ya no dice la producción que tenemos que ir cerrando. Pero necesito. Pero, insisto, para mí es un proceso que hay que llevar a cabo. Interesante con jugadores que están empezando en el fútbol europeo, le están dando la oportunidad al fútbol francés muy competitivo, un fútbol de choque. Rudo, parecido mucho al sudamericano. No sé. A mí son jugadores que yo digo, usémoslos. Si están convocados, usémoslos. O no. Invitamos al programa, mi querido Foreno. Eso va antes de Tras los pasos. Entonces, recuerden a las 12 en punto estar conectado con Tras los pasos en la previa que vamos a tener con Jaime Orlando Dinas desde territorio uruguayo. Oiga, qué ofensa entrenada en el campo de Boca, ¿no? ¿Por qué no fueron a River? Pero bueno, eso lo podemos hablar. Obviamente, tenían que coger de equipo grande. Bueno, a las 12 nos vemos. Contra los pasos, un placer como siempre, FsG. No me gustan muchas cosas que decís, pero está bien. Me gusta que sean polémicos. Nos tenemos que ver a encontrar hablando cómo nos fue con Uruguay. Ahí vamos a decir. El otro miércoles estaremos aquí viendo, o el otro viernes. Bueno, ya veremos cuándo el director se le dé la gana de convocarnos, grabar y estar en otro programa, pero analizando lo que fue el aula o la fecha de Colombia en la eliminatoria. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Nos vemos en la próxima edición. No se desconecten con nosotros, que esto es Tras los pasos stream. Chao. Chao.